Muy buenas a todos, soy Benihuy y les voy a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy no estoy en mi casa, estoy en un hotel porque no sé por qué Pero siempre que cambia una temporada de Clash Royale Me pilla de viaje y no puedo dejar el vídeo preparado porque no se puede pregrabar Y pues bueno, me fastidia Pero bueno, hoy voy a estar jugando en el nuevo desafío de las bolas de nieve Que caiga la nieve, que de hecho es un desafío que me ha sorprendido en exceso Porque ni yo me esperaba que fuera tan difícil Es por eso que hoy vamos a estar jugando con mazos al azar Pero no sin antes mostraros el mazo que yo estoy jugando para pasarme el desafío Porque escúchame, parece una tontería, ¿vale? Ahora mismo voy 4 victorias y está todo bien, todo correcto Pero creo que las primeras 5 partidas del desafío las he perdido Y yo creo que nunca jamás me había pasado algo así en ningún modo de juego de Clash Royale Pero bueno, comenzamos como siempre deseando la mejor de las suertes del mundo Y por cierto, son ahora mismo las 5 y 44 de la tarde Así que queridos vecinos del hotel, lo siento mucho si os estoy interrumpiendo la siesta Os quiero, pero estoy tratando de trabajar Así que bueno, vamos a ver, joder, de verdad me molesta mucho Porque es que siempre que comienza una temporada Casi siempre uno de estos desafíos os lo juego Mientras estoy en una habitación de hotel O de lo que sea Porque es que, pues no suele cuadrar que estoy en mi casa Siempre los viajes aparecen por estas fechas A principios de mes Pero bueno, vamos a ver Porque la partida empieza un poquito revoltosilla Con mi rival tirando aquí sus tapis Y por favor, madre mía, las bolas de nieve Os voy a decir una cosa En este desafío os va a suceder lo siguiente Y es que en muchísimas ocasiones vais a pensar Que las bolas de nieve que caen constantemente del cielo Solo ayudan al rival Porque es una barbaridad Muchas veces Los momentos que estas bolas de nieve Que de repente caen de la nada Generan Porque, o sea, te juro que es un sensatio Pero bueno, aquí mi dragoncito Creo que va a electrocutar al chispitas Lo cual es simplemente Arte, magia y belleza Y ya veis que el pequeño mini peca Prácticamente va a derretir a este señorito Chispitas Como ven y los chispitas se derriten Pues claro, estamos en navidad Todo se derrita Así que bueno, vamos a ver Creo que ya vamos a meterle tres coronas Y ya vamos a comenzar con el reto Los mazos al azar Pero de verdad es que me parecía importante Mostraros el mazo Porque bueno, esta idea de vídeo Yo la hice antes de ver Cómo era realmente el desafío Ya que no sabía si iba a ser un desafío complicado Difícil, complicadísimo Difícilísimo, fácil Tú me entiendes, ¿no? No conocía cómo iba a ser el desafío Pero bueno Me estoy aquí, bueno Un poquito emocionando Yendo a por las tres coronas del rival Pero es que Sí que siento que lo puedo lograr Vale, nos va a meter un golem de elixir defensivo Y te digo una cosa La brujita No es que sea una de mis cartas favoritas No obstante Para este tipo de desafíos No sé por qué Pero nunca falla Y fíjate tú lo que molesta En este caso a nivel 12 Así que bueno, gigantito Que venga por aquí Para apoyar a esta pequeña brujita Y que pues juntos sean capaces De tumbar la torre Y si no me equivoco Con estas flechas Ya te gano A ver Espérate, su bola de nieve Vale Me ha asustado un poco Te lo voy a reconocer Porque he visto ahí el chispitas Con el golem de elixir Las cosas Pero bueno, salió fantástico Ya veis que este es el mazo Que estoy utilizando yo Para ganar el desafío de normal Y ahora sí Comencemos con el reto Un reto que honestamente Tengo que ganar Tres partidas Con mazos random Esto va a sonar un poco triste Pero no recordaba que nos habían quitado El botón de mazos al azar Y es por eso que tienen que venir A los mazos de guerras de clanes A que esto pues me cree unos mazos Que serán al azar De hecho, es que no tenía yo Ni siquiera clan Y me he unido aquí al clan De unos señores llamados Los mejores Así que ahora estamos con los mejores Que madre mía No había visto yo 72 meses de abandono de clan ¿Hay alguien aquí vivo? Un segundo ¿Hay alguien aquí solito? Con toda esta gente O sea, estoy en un clan Literalmente de gente muerta Pero bueno Por cierto Acaba de comenzar la temporada Sabéis que si queréis Comprar el pase de batalla Podéis utilizar mi código El código benijo en la tienda Para que parte del ingreso Que dais a Supercell También vaya hacia mí Y vamos a ver Qué tal esta partida Vale Tengo la clonación Que honestamente Seguramente sea una de las peores cartas Que puedes llegar a utilizar En este desafío Porque evidentemente Con un constante de bolas de nieve Cañendo del cielo Creo que un clon Pues no va a ser lo más eficaz Pero bueno Ojito cuidado Porque vamos a ver Que el rival tiene pandilla Más bola de fuego Y eso me pone un poquito feliz Porque llevo chispitas Y al ver la pandilla Ya estaba pensando en un posible logbait Y no me hacía gracia Por cierto Sí en mi mazo llevo bola de nieve En un desafío de bolas de nieve Y por cierto Hoy os estoy subiendo este desafío Vale Que sé que es un desafío En el cual no hay derrotas posibles Porque todavía no nos han implementado En el juego Los cambios de balance Sabéis que bueno Tenemos los cambios de balance Donde mejoran Madre mía Las bolas de nieve A veces hacen unas cosas Pero claro Bueno Donde nos mejoran La verdad es Vierros La choza La furia Y todas esas cosas E incluso al gran minero Pero de momento No los han metido en el juego Como veis todavía La velocidad del gran minero Es normal y corriente O sea que como siempre Y supongo que esto lo añadirán Ya pasado mañana No sé por qué se demoran En meter los cambios de balance Porque yo honestamente Los quiero tener ya Dentro del juego Pero supongo que Es su decisión Y hay que respetarlos Vale Vamos a comenzar la partida Un poquito mal Sí Te reconozco que la verdad Es que mi primer ataque De gran minero Junto al chispitas No ha tenido mucho futuro Y te digo una cosa No sé en qué momento Mi torre ha quedado A 1200 puntitos de vida De verdad Por cierto He intentado hacer Con la luz De este cuarto de hotel Lo mejor que he podido hacer Por cierto Se ve bien épico Este cuarto hotel Pero es una caca de iluminación O sea muy bonito el hotel Y todo lo que quieras Pero la verdad Es que no está bien pensado Para gente que quiere grabar vídeos En sus habitaciones Bueno Vamos aquí a activarnos La torre del rey Seguramente el rival Gaste una muy buena bola de fuego Y tristemente la mosquetera fallezca Pero vamos a intentar Echarle muchísimas ganas A nuestros ataques Con chispitas Porque son los únicos Que me pueden llegar A salvar esta partida Así que bueno O sea Tenemos un combo tan sencillo Que ni siquiera tengo cartas aéreas Así que como el rival Tenga algún dragón Como el infernal O el eléctrico O incluso un globito Que es algo tan sencillo como eso La verdad es que tengo Bastantes problemas Pero bueno No me preguntéis Por qué justamente estoy Diendo el timing perfecto Para que mi bola de nieve Aparezca justo en el momento Perfecto y preciso Para matar a sus globitos Pero bueno Por aquí mi chispitas Que va a avanzar Hacia bien adelante Porque la clonación Lo ha empujado La bola de nieve Está fantástica Para terminar con murciélagos Y parte de la pandilla Y fijaos que aquí Con un venenito Quitamos a la pandilla en medio Y provocamos que el chispitas No pegue Pero se haga las ilusiones De pegar Así que bueno Hemos hecho una bastante bonita remontada No obstante No hemos terminado de remontar Porque aún el globito Puede llegarnos una vez más Al puente Pero bueno La bola al chispitas Siento que no es como La mejor jugada Que puedes llegar a hacer Y por supuesto Que mi gigante al puente Va a aparecer Entonces Tengo la mosquetra Que ahora mismo Es como mi carta más preciada Del mazo Porque sin ella Siento que no puedo Defender al globo Ni hacer nada Va a aparecer su mega caballero Que en este caso Ni mucho menos va a ser capaz De defender al chispitas Y es que de hecho Fijaos que mi gigantito Va a empezar a pegar en la torre Que no es que pegue muchísimo El gigantito El gran minerito Que hace su trabajo La lanzafuegos Que aparece Y a falta de 9 segunditos Lo siento mucho Mi estimadísimo Pero esta va a ser mi partida Voy a deciros Una cosa importante De esta partida Y es que Llega a no ser Un desafío De bolas de nieve Y yo pierdo la partida Porque es que Me ha ayudado a defender No uno Sino que encima Dos globos Así que bueno Primer rival derrotado Con mazos al azar La verdad Se me ha complicado un poco Y vamos rápidamente Con el segundo Mazito al azar A ver Creador de mazos al azar Sorpréndeme Voy a deciros una cosa No puede De primeras Parecer el mejor mazo del mundo Pero 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 Estamos en un desafío De bolas de nieve Y quizá Llega a ser Que el taladro No sea una carta Tan pésima Y nefasta Para el mismo Así que bueno Como siempre Buen provechito Por si ingeréis algún tipo De delicioso elemento De delicioso manjar Que como siempre Espero que gocéis Disfrutéis Saboréis Y sobre todo Si lo estáis cocinando Tened un poquito de No sé Precaución Y haced que no se os queme Por favor Que luego me decís a mi No venís que se me ha quemado la comida Y es mi culpa No O sea En plan Mi culpa No vuestra Y es como Pues no La culpa es tuya Bueno vale Vamos a estar jugando Contra el famosísimo mazo De montapuercos 2.6 No sé si lo conocéis Es un mazo que Bueno espérate A ver si no va a ser 2.6 Pero bueno En principio Si que parece algún tipo De mazo de montapuercos Y hombre Siento que tanto zapis Como bárbaros No sirven de mucho En esta partida Porque ante tantísima Semejante cantidad De bolas de nieve Siento que no van a hacer La gran cosa Pero bueno Oye Bueno no importa Nos va a colocar la lápida Y yo por aquí voy a hacer Un ataque de bárbaros Que me preguntarás Tu Benny Y a que se debe este ataque De bárbaros No lo sé O sea La verdad Se me ha ocurrido Y ha salido mal Vale Entonces vamos a hacer Lo siguiente Vamos a colocar Creo que por aquí El arquero mágico Y a permitir que este Mega caballero Comience a impactar en la torre Por aquí los guardias Son importantes Para que la mosquetera Pues no me arruine la vida Y siento que la defensa Va a salir bastante Pero que bastante Pésima O sea La verdad es que lo he hecho Todo fatal Porque me he quedado sin torre Vale Mal jugado de mi parte Los barbaritos Pues como que no nos han ayudado mucho Vale Entonces no tiene mega caballero Así que por lo menos Este taladro Si que tiene bastante futuro prometedor Y de hecho te digo más Y es que voy a colocar aquí mis tapis Vale Voy a decir una cosa Y es que el pobre rival Vamos a dejarlo En que no ha tenido La mejor de las suertes del mundo Con ese barril de bárbaros Porque el arquero La ha reventado la existencia Pero bueno Sabéis que el pescador No es capaz de hacer frente A unos pequeños tapis Porque se queda ahí bastante quietito Y no sé por qué Me resulta curioso Que con mazos al azar ¿Vale? Con mazos malos Me sea más fácil Ganar el desafío Que luego con mazos de verdad Pero bueno No cantemos victoria Porque mi torre aún Tiene pues poquito de vida Y son de hecho 500 Así que bueno Vamos a comenzar aquí tranquilamente Con nuestro arquero mágico Rival No te habrás rendido ¿Verdad? Porque todavía te queda un minuto En el cual me puedes remontar tranquilamente Y espero que no te rindas Porque no sé Quería hacer yo un vídeo De solo cuatro partidas Vale, vale Viene el montapuercos Que nadie me pregunte Por qué ha tardado tantísimo En soltarlo Y le voy a hacer un ataque Creo que hacia las tres coronas Porque estoy viendo que ahí está El megacaballero Me va a matar bien al arquero mágico Y fíjate tú Que en lo que estoy interesado Es en colocar aquí unos zapis Unos zapis Que quiero que acompañen A mis barbaritos Y a ver El rival tiene su montapuercos Que no sé yo hasta qué punto Puede llegar a tumbar la torre Yo por aquí voy a intentar defender Lo mejor posible Con mi pequeño arquero Y lo cierto es que Las bolas de nieve Van a ayudar bastante A que su mosquetera No golpee mi torre Tengo por aquí Mis barbaritos listos Y preparados para el monta Que viene ya mismo Uy cuidado Las bolas de nieve Uy el montapuercitos No pega vale Colocamos para aquí el taladro Apenas 28 segundos Tiene terremoto Cosa que desconocíamos Y no sabíamos Viene la bola de nieve Que va a defender más bien Más o menos Mal al arquero Y escúchame Me puede tumbar la torre A terremoto No este tío A ver Un segundo 14 segundos Vale Viene el monta O que va a pasar Vale viene el monta A ver este monta Creo que me hace torre Chicos Bueno si le tiro un rayo No me hace torre Si le tiro un rayo No me hace torre No me vais a preguntar Por por qué el rival Se acaba de quedar Como medio empanado Y no ha tirado el terremoto Un poquito antes Pero vamos a ganar la partida Y voy a estar muy agradecido Con el señorito Claroyal Por permitírmelo Así que vamos con una última partida Y os voy a decir una cosa El desafío Está bien intenso La verdad es que las recompensas Son no malas Sino que penosas Lamentables Tristes Cutres Insignificantes Ay no me he cambiado de mazo Vamos por la siguiente partida Porque me quiero cambiar de mazo Porque este encima Me parecía un mazo bien feo Vale Me he dejado ganar Te digo que este hombre Tardaba en ganarme mucho Porque no sé que mazo tenía Pero mis bolas de nieve Que salían de forma automática Lo defendía muy fácil Por cierto Me acaban de confirmar Ahora mismo que estaba mirando el móvil Mientras me ganaba en esta partida De que los cambios de balance Van a estar disponibles A partir del día 7 Es decir el miércoles ¿Qué es este mazo por cierto? De mega caballero con gigante noble Bueno Eso Simplemente os lo quería comentar Vale por si me estáis preguntando Benny ¿Cuándo vienen los cambios de balance? El miércoles Que quiero que escuchéis Y se lo compartáis a vuestros amigos Si es que les interesa Y es que El cambio a la furia Vale el cambio que va a hacer Que la furia haga daño Y que empuje hacia atrás Y toda esa cosa Se va a demorar Hasta el día 15 de diciembre Si día 15 de diciembre Porque es un cambio Para el cual tienen que cambiar Como unas cosas raras De dentro del juego Y tienen que solicitar Una actualización Cosas raras de claridad La verdad Ni siquiera a mi me ha quedado claro Pero simplemente porque Pues bueno Veréis que la horda de esbirros La van a subir Van a subir básicamente Todo lo que nos habían dicho Que iban a subir Menos la furia La cual pues van a tener Que esperar hasta el día 15 Para poder llevar a cabo Su bufeo Vale lo digo por si Pues no sé Veis que están ya Todas las cartas Con los cambios de balance Os fijáis en que la furia Pues no está Y decís Beni que ha pasado Me mentiste con lo de la furia Pues no Simplemente lo han aplazado Hasta el día 15 De verdad me parece Una información importante Y que no sé por qué Clash Royale no comparte De forma más abierta Y pública Pero bueno Yo os la digo porque No creo que vean este vídeo Así que bueno Vamos a ver Vamos a defender Más o menos mal La verdad El pequeño monta por quintos Con el venga caballero Y cuidadito Porque ahora con cañón Más golem de hielo Supongo que me defenderá Bastante bien fácil Entonces Bueno Esto es ahora sí Monta por quintos 2.6 De mi amigo De Glauvel Y a ver Te voy a colocar El gigante noble al puente Pero no va a ir solo Vale sino que quiero Que vaya con el caballero dorado Que tengo la intención De que mate la mosquetera Que sería una cosa Como que estaría muy fantástica Ah bueno Que tiene reina al kirajo No sé por qué pensaba Que tenía mosquetera Bueno La cuestión Empezamos a golpear Y a reventar de hecho Bastante en la torre Con el caballero dorado Y lo único malo Es que sí Me he quedado un poquito Flojo del exil Y como me tiro Un montapuercos La verdad es que No tengo muy claro Lo que hacer Vale voy a hacer La técnica secreta De meter solamente Bola de fuego Y dejar que la reina arquera Haga lo que tenga que hacer En mi torre Vale Entonces sé que es mucho daño Pero mira por lo menos Aquí la bola de nieve Me ayuda un poco Con la reina A que no me reviente Tanto la existencia Y estamos más o menos A ver más o menos bien No estoy ganando Así que eso es muy positivo Vale Nos queda un minuto Por delante Para el tiempo extra Y es que a partir del tiempo extra Es donde empiezan a nevar Una cantidad de bolas de nieve Que no tiene ningún tipo de sentido Y en ese momento de la partida Es donde ya comienza A costar un poquito Crear ataques y defender Pero bueno Creo que voy a Plantar por aquí Al caballero dorado Y me voy a guardar De momento al mega caballero Y lo que sí que siento Es que plantar un gigante noble Por aquí bien adelante Va a ser una idea Bastante interesante Entonces vamos a intentar Aquí matar Cuanto antes posible El cañoncito Con este barril de bárbaros Y ya veis que el verduguito En principio No nos va a ayudar muchísimo Pero bueno Por aquí mi gigante noble Haciendo de las suyas La descarga que va a llegar Para que mínimo una Pegue en la torre Porque pues no me quiero ir Sin ningún golpe en la torre Del rival Y por aquí ya veis Que la reina arquera Va a morir facilísimo Con esta bola de fuego Así que vale Tengo un poco de miedo De que ahora el montapurcos Puede ser bueno Y sobre todo porque hay Un gigante esqueleto Literalmente al lado contrario Pero fijaos que buenísimas Que son las bolas de nieve Que aparecen de forma aleatorias Porque me van a ayudar Una barbaridad la verdad Así que bueno Esto es para tus esqueletitos Querido rival Que antes me los has tirado ahí Y la verdad pensaba Aquí vas a llegar a repetir Mi mega caballero Ay que no tengo batería Vale mi mega caballero Que salta por ahí Por aquí Vaya había utilizado La habilidad del caballero dorado Pero he visto que no ha salido Y por aquí el verduguito Va a tener que aparecer Que la verdad El verdugo no es como El mejor defensor del monta Pero pero Con una buena bola de nieve Pues la verdad es que Si que está bastante correcta Así que guay Vamos a colocar aquí Rápidamente al mega caballero Para comenzar a defendernos De esta reina arquera tan feucha Y ya veis que mi siguiente gigante noble Lo tengo ya mismo En la recámara Listo y preparado Para soltarlo Y tirarlo al puente Así que bueno Colocamos para aquí el barrilcillo Por si no se llega a meter un cañón O lo que sea Mucho cuidado Porque ese gigante esqueleto Se me acerca a la torre Y no me puede llegar a golpear Colocamos al caballero dorado Y así es como creo que voy a ganar Este desafío Con Bueno Este mazo un poquito XD A ver Te voy a decir una cosa Hoy el generador aleatorio de mazos Se ha portado bastante bien conmigo Así que bueno Vamos a terminar Ganando al crack Al crack Juegué que no sé hablar De Glauber Y por supuestísimo Que recogiendo este cofre Que ya os digo Que no merece mucho la pena Y por cierto Antes He tenido que abrir De forma obligatoria Tres cajitas de estandarte Porque el juego me ha obligado Para poder reclamar Más estandartes Y me ha salido este combo De barril más nubecitas Que me ha parecido Tan bonito Que me ha dado ganas De abrir otra caja A ver La única que quiero Y que deseo Vale Creo que es la del rey cascanueces La del gigante esqueleto También me hace ilusión Pero Clash Royale Dame el rey cascanueces Y quien vea este vídeo Deja su like y se suscribe Clash Royale Uy No hay internet Por favor Ah vale 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 Vamos a darle Una segunda oportunidad Vale Porque si que quiero Que dejes el like Que te suscribas Así que Ahora si Nos vemos En la próxima Adios Encuentra al dragón Pues está Está ahí El dragón